¡Buenos días, chicas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por salvarme la tanda. Yo vuelvo a ver, veo nueve muchachas afuera esperando venir a cocinar. Yo pienso que una reina de belleza, que va a representar a Costa Rica también, tiene que ser una experta en la cocina. Y hay una técnica que a veces no sabemos dominar, pero es muy fácil, que es hacer pasta fresca. ¡Ah, perfecto! Entonces, vamos a enseñarles a hacer pasta fresca. Estamos listos para la guerra, pero para la guerra de la cocina, porque aquí Rafa nos va a explicar qué va a poner a hacer estas chicas. Cuénteme. Bueno, muy bien. Vamos a enseñarles la técnica de cómo preparar pasta fresca. Para eso, vamos a dividir al grupo de chicas en tres. Grupo número uno, grupo número dos y grupo número tres. Y luego vamos a pasar haciendo un examen, probando esas pastas y esas salsas y demás para ver cuál es el grupo ganador. A ver, niñas, niñas, atención, por favor. Cocineras, ¿están listas? ¡Sí, chicas! ¡Sí, chicas! Cocinar no es tarea sencilla, pero en la vida estas muchachas han aprendido otras lecciones que quisieron compartir. Cocinar me recuerda mucho a lo que es ese mi padrastro, él es chef, y a raíz del divorcio de mis papás, que tal vez es una etapa muy complicada en la vida de uno como hijo, el conocer las parejas de ellos, tanto la novia de mi papá como el esposo de mi mamá, es una gran experiencia, saber que uno puede conocer gente nueva y que de una experiencia feilla se puede conocer gente linda. El huevo batido y la brocha, ahí está. Gracias a mi hermano mayor, él es el que nos ha inculcado como el que nos reunamos, ojalá un domingo en la noche, un viernes por la noche a cocinar, entonces ese tiempo en familia ha sido una experiencia muy bonita gracias a este tema de la cocina. De este taller que aprendimos mucho con don Rafael, pues una de las cosas es eso, hay que tener paciencia, esforzarse y eso obviamente va a aplicar muchísimo para la vida, eso es una enseñanza bastante grande. Tengo ya siete años de vivir con mi abuelita, y yo la cuido, me encargo de ella, desde que falleció mi abuelo yo tomé esa decisión, para mí mi abuela es mi vida, mi abuelo es mi trasladador, y me ha enseñado muchas cosas, me enseñó a cocinar. Con ingredientes frescos prepararon la mejor salsa, cada chica demostró su destreza en la cocina, y al final el chef, por supuesto, los probó y dio su veredicto. Este es el plato ganador de los tres. Ahí están las chicas. Yo me voy a comer estos tres y todo lo que queda, así que ustedes continúen con mucho más, chicas, y provecho. Chao.